¿Qué es la Universidad de Córdoba? A sonar esta cosa de lo digital y nos anticipamos los tiempos y me puse a buscar cuál era la universidad que más se había destacado en esto del desarrollo de las nuevas tecnologías y de la enseñanza de lo digital y todo me llevó a la Universidad de Blas Pascal. Y en aquel momento no queríamos convertir a los chicos de la escuela municipal en programadores ni en cosas abstractas, sino fuimos al hueso. Nos sentamos y dijimos que los chicos manejen los software, que manejen una planilla de cálculo, que manejen un Word, instrumentos para que se puedan desempeñar en la vida, porque seguramente dentro de pocos años hasta para trabajar en un kiosco va a hacer falta manejar una planilla de cálculo. Y no nos equivocamos. Esos chicos, los más pobres de la ciudad, fueron los que tuvieron la mejor formación. Por la Agencia de Córdoba de Turismo, le pedimos a la universidad que fuera la que llevar adelante el Observatorio de Turismo de Reuniones de la provincia de Córdoba. Y lo ha hecho con excelencia desde entonces. Y ya más recientemente, en esta visión que tenemos de desarrollar los productos turísticos del país, pero que ese desarrollo sea un desarrollo con base científica, con base sólida, hemos pedido a la universidad que el desarrollo del turismo de reuniones del Ministerio de Turismo de la Nación lo lleve la Universidad de Valas Pascar. Con lo cual tiene un desafío especial, porque ya no solamente va a desarrollar una actividad en el ámbito de la provincia de Córdoba, sino que va a tener bajo su responsabilidad desarrollar todo un producto a nivel del país entero. Gracias por ver el video.